Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... ...se vieron corriendo toditos, no quedó uno. Tenemos hasta ahora seis terroristas y sicarios detenidos. Y se trata de un atentado para matarme. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana... ...en alianza contra la ultraderecha colombiana... ...y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado. No tengo dudas.